Hola que tal mi gente de Contra.News, soy Luis Hernández me dice en chino y le traigo su cápsula de información deportiva Déjeme contarle que la selección nacional de fútbol venció a la poderosa selección de Costa Rica ¿Quién escribió esto? Ahí fui yo, a la selección de Costa Rica en tanda de penales 5 goles contra 4 Convirtiendo a Paco Memo Ochoa en un nuevo ídolo, otra vez, de la selección nacional de fútbol El equipo mexicano se enfrentará en la antesala del duelo por el título de la Copa Oro a la poderosa selección de Haití Este martes en punto de las 9 de la noche Esta fue su cápsula de información deportiva, siga pendiente y si necesita más información búsquela en Contra.News Síganos en nuestras redes sociales y no se pierda la última cápsula informativa a cargo de Paco Picón a las 9 de la noche O más o menos Soy Luis Hernández, me dicen chino, estamos aquí ¡Gracias! ¡Gracias!